Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video y un video de los que les gustan de los partidos de fútbol porque hoy es un día importante. Hemos jugado muchos partidos de fútbolito en canchas sistéticas, hemos jugado contra cantantes, hemos jugado contra futbolistas, contra Pulgar, contra Arturo Vidal, muchos otros. Pero hoy tenemos una prueba de fuego como equipo de artistas urbanos y es jugar en una cancha grande, una cancha profesional, bueno no sé si es profesional, pero una cancha de verdad, de 11 jugadores, una cancha de pacto. Y es acá en la comuna de Paine porque se está haciendo un beneficio, no un beneficio como los de Santiago que son con show, sino que un beneficio de partidos de fútbol que se hace mucho acá para ayudar a un amiguito, un niño. Y el equipo se quiso hacer presente, vamos a jugar contra un mix de personas de acá, hasta mi papá va a jugar, mi hermano hicieron un equipo para hacernos colleras. Y nada, pues yo en camino a la cancha, vienen, vienen Simón, la letra, Johancito, el Forest, ¿quién viene? Siempre se me olvidan. Y vamos a hacer ahí nuestro equipito, no sé cómo andará en el fútbol de 11 jugadores. Futbolito yo creo que algo nos defendemos, pero el futbolón se me da un poco de miedo, pero vamos con toda la fe. Eso, disfrútenselo, pintáles ahí cómo hacer algo que se viene un partidazo, vamos a hablar con drone y toda la bola. Ahí, ahí hay sandía aquí en Paine, ojo. Ojo que cuando le venden sandía antes de diciembre es porque son peruanas, porque todavía no saben las sandías de Paine. He andado buscando y son sandías peruanas las que venden. Pero igual son ricas, así que pueden comprar ahí a los cabros que se ponen en la carretera por mientras. Pero después cuando ya saben las de Paine, ya las cambian y venden las de Paine, que son las más ricas del universo. Estamos acá en Paine precisamente, en el sector de Champa, que es como donde yo, como yo crecí, vamos para la canchita de Chayay Boys, el equipo donde yo jugué cuando era chico, juguente de color de Paine. Y en Chayay Boys también, le tengo mucho cariño al club y a su gente. Por eso vamos a ir a ayudar también y voy a llevar a todos mis amigos. Siempre con los vicios de Monster Energy. Ustedes saben que siempre me acompañan todos mis videos. ¿Por qué no ando con la Monster? Porque llevo un cooler con hartas Monster. Ustedes saben que después terminamos deshidratados o antes para tener la energía necesaria. Así que le dije a mi familia que me llevara el cooler y después ya van a ver todos poniéndole Monster. Y también One X Bet, la mejor página para los amantes del fútbol. Si usted sabe de fútbol y quiere ganarse unas luquitas con su sabiduría, esta es su página recomendada. Acá abajo está saliendo mi código que es DIEGO TV y se pueden registrar así como está saliendo acá al ladito en la pantalla. Si lo hacen, van a tener un tremendo bono de bienvenida. En el comentario fijado voy a dejar el link, ahí se pueden ir a registrar. ¿Cuál es el partido de la fecha? Este que está saliendo acá abajo. ¿Quién creen que va a ganarse? El de acá, el de acá, el de acá, el de acá. Usted lo sabe, usted es el que sabe. Yo no, yo solamente les paso el dato. Ahí le van a poner sus luquitas y las pueden multiplicar si es que tienen suerte. Así que ya lo saben, full recomendado. Y ahora, sin más publicidad, sin más nada, sin más intro, nos vamos a la canchita. Hemos llegado. Este será el camarín del equipo. ¿Puede que sí? Sí, parece que sí. Oye, pero tenéis que dar el ejemplo que soy el de acá. Hermano mío, usted va, mire, aquí tengo a Simón Laletra, compañero. Va a titular, Simón Laletra. Va a titular, Balan. Sandrino, a la banca. Va a Germanini por Sandrino. Buena, buena, buena. ¡Eh, eh, eh, eh! Tenemos aquí el Soferville, Diego, Rubén, Simón Laletra. ¡Vámonle, vámonle! Aquí va Simón Laletra, señores y señores. Benji Gramito, Papi Rocky, y... Odash. ¿Y el Jocancito? Jocancito, ahí estamos. Todos listos, papá. Nítido, nítido, ¿qué pasa, mi hermano? A ver, ¿a qué tenemos aquí? Al cambio. ¿Me he posado nada? No, 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 mentira, papá. Aquí está Diego. ¿Estás voto atrás, me encima? ¡Uh, nítido, nítido! ¡Ja, ja, ja! Me he posado atrás, no, adelante. ¡Ah, ja, 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 ja! Oye, hermanísimo, ti va a vestido, ¿no? Uy, ya que con estas tierras, ¿cuál es el creador del país? Sí, hermano. La última vez fue a la banca, ahora va a titular de todo. Es que venimos, venimos con una vez, vamos para la banca, mamá. Usted sabe, ¿verdad? Oye, yo creo que podía aplicar responsabilidad, el último que llega a la banca, no. No, el último que llega a la banca, pero por ahora tenemos a Vitorito, 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 Vitorito. ¡Uh! Como la que le hiciste a Rosigueli, ¿sabés? No le grabe la tela, no le grabe la tela. Oye, ¿qué está aquí, no? Este es el parche oficial del equipo. No, 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 no. El parche de la comuna. No te igual muestra el tema, muestra el tema. No, 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 no. No, 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 no. No lo habíamos dicho, Vitorito, pero este es el primer tema en Rubén. Usted, muéstralo, muéstralo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo quiero bailar, regidor. Todo el tiempo de Vitorito. ¿Cómo se llama Rubén exótico? Sí, Rubén exótico, Rubén. Rubén exótico tiene su tema. No, porque me muerdo sabía igual que lo había visto... No, 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 no. Es como era... No, 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 no. ¿Tú coro muere tú, coro? ¡Oye, tiene el Brate! Ya, lo porro. ¡Tiene tres mil moteladas. Este momento de la guada... Con un small. Bueno, Fores anda por ahí, dice que le peoraron el Parabriza con un pelotazo. No le creemos porque supone había chocado, yo creo que de ese día. Ah, quiere que... Quiere que le pague el... Quiere que pague el Diego. Quiere que pague yo. Quiere pasarlo por caja, pero... Aquí mira, camarita. Aquí tenemos al otro que faltaba. Bastis. A ver, ¿de qué voy? Aquí, pues, pabichulo, mire. Eh, Bastis. Delantero, papacho. El once, el once. A mí me preocupa este sí. ¿Ah? No, yo, si de familia llamaba a pisarte. Ya estáis quedando charchazos aquí y en todos lados. Oh, sí, pero no vamos a andar peleando ahora. No, tranquilo. Pero vos cualquier lugar para que no pedís, vos avísame a mí, yo voy. Hermano, aquí apura vacas, caballos, con riendas, sin riendas. A ver, no, no somos nada. Apura a sandearnos. Bueno, está la canchita lista. Ya estamos ready, ya estamos ready. Mira a los niños aquí. Oye, soy de los favoritos. Y todos los niños. Oye, Tauro. ¿Qué opinan ustedes? Vengan para acá. ¿Qué opinan? ¿Quién va a ganar? ¡Eeeeh! ¿Por qué? Porque el barbero hizo el equipo. Sí, fuimos. ¿Dónde los chupacotos? No, no son muy chicos para hacer ese grito. Ah, chúbese. Chupa, chupa, foto. Uno, dos, tres. ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¿Quiénes somos? ¡Chupa, foto! ¡Prrr! Chupa, foto, fútbol club. ¡Chupa, foto! ¡Chupa, foto! ¿Qué pasó? ¡Ah, culo! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pavimos manos, Flores! ¡Ja, ja! ¿Es verdad, Flores? ¡Mira adelante, culo! ¡Qué pavimos y el loco dijo! ¡Me está engañando! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡A ver, Flores! ¡Oh! ¡Conches! ¡Oh! ¡Conches! ¡Recién compré la nave y ya se lo metieron! ¡Esta es como la de Transformers! ¡Y se quebró el toque! ¿Qué le pasó al Piolín? ¿Qué le pasó? ¡Mira! ¡Mambo! 5, 6, 9! ¿Venía ahí saliendo de un choque hace poco o no? ¿Para qué había ido al juzgado y eso? ¿Estaba presa? ¿Estaba presa, pero por qué? ¡Le faltaron los papeles! ¿Qué? Ya, vamos, vamos. Sí, con el hijito. Vaya nomás el rey. Ahí está el camarín si quiere pasar. Póngale. Yo no sé si ustedes se acuerdan del primer partido que llegó el DT con Terno contra Arturo Vidal. No, este es un DT Fashion. Primero, muchos colores, el primer partido de negro. ¡Chore! Ahora es un DT Fashion, mira. ¡Mil! ¡Mil! ¡Salud! ¿Qué le pasó al DT? ¡Mil! 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 Un Tesla pequeño test de repasacitado. ¡Mil! A ver. Sus by' ¿se oye o no? Uy, se te saen las menas o no? Oye, me encuentro patnando el tronco. A ver... No... ¿Tienes? Hay que lo busco ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Todo bien! ¿Cómo se muerto? ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Juego a la estrella del Ñupi ¿Quién? Vasti, vasti, corbala Soy... ¿Cómo se llama él? ¿Qué era? Tom Misaki Tom Misaki ¡A uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡El diablo! ¡El diablo con un! ¡Diablo! ¿Quién es el diablo? ¡A uno! ¡Para que me pongas soy malo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Para que se afina gente eso? ¡El chinuel está más apretado que el raze a fin de mes! ¡Ah! ¡Ahí entró la wea! ¡Entró! ¡¿Por qué? ¡Vaselina! ¡Ja! 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 ¡Ele! ¡Que yo quería eso! ¡El Rocky se vino antes que yo! ¡Eres pulsado, tío! ¿Pero qué pasó por un completito? ¡Bien! ¡Chanta! ¡Chantos! Oye, ¿hace cualquier año no jugaba fútbol? Bueno, yo creo que tocco. Sí, pues. Y te llamas a debutar en fútbol. ¡Oye, saludinos! ¡Saludad! ¡Andáis maleducados! Yo soy malo para el fútbol 7. Imagínate para el fútbol. ¡Sí, yo saludo! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Cómo me querís dejar tirado nuevamente? ¡Ah! ¿Cuándo te dejaba tirado? ¡Ah! ¿Cuándo no llegó? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo no llegó? 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 ¿Cuándo es fácil? ¿Cómo estuvo la final de la Copa América? O sea, de la... ¡Copa América! Oye, nos querían linchar... No, se vio un video que te estaban pifiando así... Ah, por ser el... ¿Cuándo echó el Arturo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué este era chileno? Andaban camuflados, andaban entre medio, puro indio escular, ecuatoriano escular. Habían como lotes por allá, y lotes por allá... Habían como dos atrás mío, pero echaron la mía niña. ¿Y qué era? Corta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos. Saludos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gonzalo? Aquí andamos calentados. Ustedes saben cómo uno. ¡Eh! ¡Vale, tocarte! Matías Fernández. Matías Fernández. ¡Eh! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿A qué tenemos por aquí? ¿Qué viene a hacer el play, vieja? Eh, bueno... Hoy día vengo a ver que estos cabros, weón, saquen su cien por ciento... ¿La grabaste? Sí, sí, sí. ¡Cállate! Oye, y... Ya, hermano. Ya, hermano. Nada, hermano. Hoy día venimos de DT con el nuevo equipo. Mira, aquí tenemos a una máquina. ¡Uy! La llagancito. Llegó. La máquina, la máquina. Cada vez faltan menos. ¿Y usted? ¿Quién es? Yo soy... Te lo dice que el Maguini. ¿Cómo? ¿Te lo dice o es? Es como que la carta bajo la manga. Usted sabe. Ya. El que da la sorpresa al minuto. Cos ahí. Ese, ese. ¿Vamos a ir a dos o yo a hacer el 3-2? Eh, mira, mira. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre de Germán. Osta hija de penal. Eso, mi Toro. ¿Quieres darle unas palabras a la gente? Eh... Nada, vos. Que... Yo estoy listo. Que gracias por apoyarlo. Gracias por seguir su música. Sí, sí. Que vamos para Ría Brígido. Se viene una guarachita con Samantha Duque. Eso, eso. Que cada vez estamos avanzando más. Puro trabajando. Enfocado. Así que igual a mi hermano Barbero que lo veo. Te tengo enfocado también. Así que... Así que estamos enfocados. Oye mi gente. Te mandamos el medio aquí. Oye, puro aquí. Recuerden. 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 Como están calentando los cabros. El exótico. El exótico. Mira como están calentando los cabros. Toma. 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 El Diablo. El Diablo. El Diablo. El Diablo. Mira, mira ese longamiento. Mira ese longamiento. Cuidado, cuidado. Teníamos un jugador que mueva mejor la... Oye, eso, eso. La gente quiere saber. Quiere saber. Qué pasa. Qué pasa en la televisión. Qué pasa en la televisión. Ahora lo estamos viendo en la televisión. Qué pasa en la televisión. Cuento. 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 Hay que pasar detrás de cámara. Ya. Yo pensé que en el matinal. En los comerciales. Julio César está estudiando. Todo lo que ha venido. Ya. Comerciales. Está echado. Descansando. Descansando. Después prenden la cámara. No hay una máquina así. Ahí. Debo decir. Como si nada. No necesita estudiar ese hombre. Está informado siempre. Eso. Eso me impresionó. Ya. Más vámonos para su canal. Ah, mi canal. Sí, su canal. No, su canal. Qué viene. Qué es lo que viene. Qué es lo que viene. Claro. Cuesta un poco más. A los artistas urbanos. Tenemos por ahí. Sí. El Rocky y el Dash. Tenemos unos blogs ahí con pailitas. Tenemos más partidos. Esta es la temporada del mundial. Donde todos los futbolistas malos que no van al mundial. Están de vacaciones. Como los chilenos. Así que vamos a aprovechar de hacer muchos partidos. Bueno. Cantantes contra Colo Colo. Cantantes contra la U. Cantantes contra Colo. Cantantes contra Unión. Antes prometiendo mucha vaca para que no hagan ni una. Bueno. Pero si sale. Ese es como el plan. Esta es la temporada de fútbol. Así que Germannini. Barbero yo creo que no puede estar. Así. Yo tampoco. Qué va a morir el DT. Hermano. El DT no tiene nada que ver. Tuve una lesión. Sí. A ver. Usted estaba flaco. Cuidado. 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 Aquí sigue. Se la lleva al cachorro. Cachorro le va a pegar. Dale. Pega cachorro. No. Aparece. Aparece el otro. Eh. Buen hábito. Qué cobra. Chaaa. Dale. Chita. La agarra algo. La agarra algo. Todos los KIA. Un olíptico. Un olíptico para aquí para la barra. Vamos. A ver. Mira. Olíptico. Dale. Ahí está. Oh. Palo olíptico. Ahí va. Por ahí va. Oye. Luqui. La gente quiere saber de ti. Qué pasa con Luqui. Nada, po. Aquí me presento sin Luqui Brón. Vengo de La Pistana. Vengo a Terrible Fuerte en la música. Con mi hermano Germanini también vengo un estreno. Venga para acá. Vienes fuerte. Vienes fuerte. Vienes para el PD. Vienes para ahí hasta que termine el año. Para que sepan. Para que sepan. Ahí va. Luqui Brón. El del Bambini. El del Bambini. Uy. Uy. Hola el hombre aquí. Aquí. Falta. 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 Oigan. Aquí estamos en mi sangre. Vámonos aquí. Énfasis. Oiga aquí estamos. Énfasis gente. Vamos vamos. Dale Rubén. Dalé Rubén. Lindo. Amas te colocó a los chitumare Oye, teníamos a todos Teníamos al Diablo El Juan Diablo El Diablo Viene llegando de la final de la Copa Libertadores Bueno, ha llegado un nuevo jugador La posición clave, que no puede fallar Simón, tengo que decir algo En Arco Baby si se defiende ¿O tu crees que llegue de un palo al otro? No, un maldito culeado Estos palcos son grandes Bueno, con esa pregunta hago la intro para presentar esta figura El hombre mas famoso de Chilevisión El gordito de la baby De la guaycita rica La de Sao Paulo Que corte culeado le estamos dando No mas que tu Como esta la vida de famoso, ahora persona pública Real Me siento la misma mierda de siempre Estamos en la misma hueá Entraditado por la competencia Por Don J.C. Don J.C. Rodríguez Si, nos va buena onda Don J.C. Le tiró una tallita de 62 años Usted sabe que su éxito es el éxito de todos nosotros Y todos nos reglamos Vamos a tratar de hacer algo hoy día aquí en estos arcos Si, si arcos grandes Bueno hay arcos mas grandes si Pero son mas grandes obviamente de los que estamos acostumbrados Ahora que estamos acostumbrados que el futbolito No tengo fe Vamos a ver que hacemos En el achique, el achique rápido Si, eso si, hay que tratar de que no le peguen mucho de afuera Si no ahí estamos cagados Pero mano a mano yo me tengo fe El equipo confía en ti Rocky Vale manito, muchas gracias Vos ponele, vos ponele nomas Vamos Bueno Por aquí tenemos al hombre de Choco De Dele Cotele Dele Cotele 1, Dele Cotele 2, Dele Cotele 3 Y dicen que viene la versión 4 y 5 ¿Es cierto? Y la 6 y la 7 ¿Cómo está ahí? Bien hermano Oye Yocancito en los videos no apareció mucho, no? En los videos de futbol O sea si has estado harto con nosotros pero no en los videos Es que el Diego ahora le saca un video Si pues este es tu debut en el equipo Ahora le saca un video bueno En los videos, para la tele se podría decir Este es el debut de la tele Vámosle, vámosle nomas en mano mía Así que van a ver el nivel Con él vivimos un campeonato muy intenso Vamos, ahora si Que nos echaron por culpa de algunos Vamos a dar la clase en el cupo De ahí que hoy día van a ver Anónimo Anónimo Va a ti con el balán Anónimo Se van a recta, estamos Bien, bien, bien Ya los Ebril Ahí está la Galucha La gente Y te quedan 5 partidos que le pagaron Y vamos a ver Y te quedan 5 partidos que le pagaron Y vamos a ver Y el Milan va ganando No sé No sé, pues la tirada con lujo para la cámara No, no No son los látigos del diablo Y si empatan este video ¡Cada! 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 ¿Para el bicicleta de video no? No, no sé Hay tanta gente que viene a ver Específicamente un truco del diablo Es que ese es el problema Cada vez que el diablo lo vienen a visitar El infierno no es él No, no No te cagas ahí con la gente Si hermano No tampoco está distante No, pero Esperemos que esa La presión me come No, yo tengo fe Me refiero con el blin-blin así Tengo blin-blin ¿No? ¡Ech! ¡Aaah! ¡Oye! Quiero agradecer a Cánchez Pilar A ver Hoy dicen que los freestylers Que... Los freestylers usan más cadenas Que los cantantes Hoy en día... No, no Los artistas urbanos Cadenas de oro Los freestylers de plata todavía Cabe ese carol ahí Y cae ese acero quirúrgico ¿Es verdad eso de oro y plata? No sé yo... Puro piñen ¡Gracias! ¡Puro seo! No estoy sin ningún pedido ¡Puro seo! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Pero no! ¿Qué tiene buen qué? ¿Qué tiene buen qué? ¿Qué tiene buen qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡No estos son mal pensados! ¿Oye, qué zapatillas sacaste? Sí. ¿Se la afecta a Rosinelli? Lo malo es que estas corren así. Te creo. Pero bueno, aquí está el equipo preparándose. Tomando sombrita para empezar un nuevo encuentro. ¿No hay nada para hidratarse? Unos monstros ven acá en el camino. ¿Dónde vienen? ¿Vienen pasando el peaje? No, vienen por ahí vos para después. No, por si tienen que ser aquí. Tienen que comprar para aportar. Yo compré, yo compré ya. Me debía hasta 5 lucas para aportar. Lo único que le cobraron 4 lucas de entrada. Por los 2 casas. A los freestyles le cobraron más. A los freestyles le cobraron mucho así que le cobraron más. Ya no hay evento ya. Me tengo que inventar polémicas por internet. Puro bailita, puro KMJ. Ahora me dicen Junior Play. Es verdad que el tío René llena más que la Dem. Sí. 30 pero es cierto. Y la Red Bull también. Sobre todo de la Red Bull. La Ficha Pilar tiene la agenda más llena que el Racing. La Ficha Pilar. Gente, el momento más importante. Donde todos se ponen nerviosos. Todos quieren una oportunidad. Pero solo 11 serán los elegidos. Y los dice Barbero Exotivo. Cabros vengan. Batti, Sandrino. Ya chiquillos. Vamos a armar el equipo. Oye hermano mío. Diablo ven para acá. Vamos a armar el equipo. ¿Cuál fue el criterio de selección? Bueno el criterio de selección. Como ustedes pueden ver. Aquí está la tabla. Sí, tenemos la tabla. Sí, tenemos la tabla. No creo que se la estén enviando por el interno. No, no, no. Para nada. Penegrini. Tenemos la tabla. Perra, perra, perra. La Diabla Exotica. Dale, dale, dale Diablo. Tenemos de central a Germanini y a Rubén. Van a jugar de central. Tenemos a los delanteros. A Johan, Basti y Sandrino. ¿Quién va por el lado? ¿Y al medio? ¿Quién al medio? Al medio. Todos los de ahí al medio. Flores, Diego y Simón. Flores, Diego y Simón. La orilla, la orilla. Don Flores. De lateral va Christopher Bryn. Por el izquierdo o derecho. ¿Ah? Izquierdo o derecha. De arriba. 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 Si no, Camilo. Camilo Skill. Camilo Skill. Al arco. Papi Rocky. Ya estamos ya. El papi Rocky. Oye, Juanjo. ¿Quién jugado desde 4-3-3? Es que dijo tres defensas y después nombraron tres delanteros. ¿Está todo el corredor para atrás? Sí. 1-9-1. Oye, y el terno que... Cuando debutaste con el terno... Oye, no, hoy día no hay ternos, estoy jugando un cagado de calor. No pasa nada. La chupaya por último. La chupaya. Ya, oye, es un momento importante. La cábala que... ¿Dónde está nuestro motivador? Esto es Ebru. Chicos, por favor, equipo rojo. Vengan para acá. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, chicos. Por favor. Aquí hay gente humilde. Gente humilde, gente de esfuerzo. Gente que dejó todo tirado para venir a verlo a ustedes. No los conocen. No tienen plata para verlo en los eventos. Pero siempre verlo en la cancha. Que salga el COVID por la boca, chicos. Por favor, los quiero motivados. Ven ese sauce. Ven ese sauce. Así quiero al rival, llorando, chicos. Por favor. Los quiero motivar a ustedes. Todo lo que ha aprendido de la familia. Usted lo quiero como en la disco. Usted... Bienvenido. Ah. Usted, hermano, lo quiero bien. Como la polega. Lo quiero motivado. Aquí como jalan. Usted tiene que escuchar el DT. Si él dice que se queda ahí, se queda ahí. Se jalan ahí. Se jalan ahí. Se jalan. 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 ¡Somos los mejores! El barbero y el barbero se la hecha a él. ¿Yo? O sea, el barbero se la hecha a él. Sí. Se la hecha a todas. Este es el verdadero líder, chico. Este es el verdadero líder. ¿A dónde quieres jugar? Ahí un poquito más arriba. ¿Quieres jugar en tu posición, me decime? No, güey, güey. Ahí uno arruinado. Sigue una exhibición. No importa, hermano. No importa. No jacket, patrón. ¡Cira! ¡Lo! ¡No! ! ¡No! ¡Tocagan tu lugar! ¡Quiero, moist! ¡Suba! ¡Suba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gira, gira, gira! ¡Lievo, Diego! ¡Lievo! ¡Lievo, Diego! Y lo que está adentro es el kilo. Ya lo he visto. mmmm ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Tiene tu caldito? ¿Ve? ¿Ve? ¿Muy bien, mi grueso? Aquí con los hermosos ¿Ve? 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 El... el que está al 9 El... el que está al 9 Este de aquí es Luis Luis Ahora está Gonzalo ¿Cómo? Viene para ver el... 2.0 ¡Sí Hoha! ¡Sigamos, sigamos! ¡Sí! ¡Ayy! ¡A Milo! ¡Sí! 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 ¿Este es un testudo? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Es que acá es cantante? ¿Sí? ¡Cállate! 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 ¡Ibón, Ibón! ¡Ibón! ¡Ibón, Ibón! ¡Ah, Natero! ¡Ah! ¡Señor! ¡Tranquilo, Víctor! ¡Tranquilo, Víctor! ¡Eh, eh! ¡Dale, Víctor! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ale, Caminoto! ¡Jalabón, jalabón! ¡Eh, eh! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Sigue, Mati! ¡Sigue, sigue! ¡Malao, malao! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, Diablo! ¡Miriculón! ¡Qué tal, pato! ¡Dale, pato! ¡Dale, pato! ¡Eh, pato! ¡Eh, pato, pato! ¡Papá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás a poner igual para él? ¡Ahí! ¡Ahora sí! Ahora sí. Ahora sí. ¡Fuego, Rico! ¡Bien! 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 Un minuto más joven me Another Captimiento ¡Ganamos, mientras acabamos el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Reacciones! ¡Quiero reacciones! Estuvo bueno el partidito, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno ahí. Adiós, tío hermanito, muchas gracias. Piolita tu papá era viejo crack de los buenos. Oye, nos contaron que Diego iba a ir para la iglesia cuando era chiquitito. Estaba arreglado que te dejara pasar a uno más. Bueno, 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 estuvo bueno. Esa es mi rey, ahí Luqui también, destacó. Vale, vale Diego por la invitación. No, ni señoras. Ah, bueno, a ver hermano, me reían para puro cobre pato. Pues bueno, sí. Germannini. Usted sabe, usted sabe. Fugue bien, pero vengo una y usted sabe que me critica siempre. Germannini, ¿usted sabe o no? Fugue bien, pero una, una, una y todo malo. Me dijeron, tío. Oye, oye, ven, ven. Oye, pero nos expulsaron, sigo. Oye, pero siempre peleando los mismos. Oye, yo amanecí a Talca para el COVID-9, quiso pasar por ahí. A ver, a ver, a ver. Pero arriba, arriba. Oye, dile al falbero. Hay una carrera maruti hoy. Hay una carrera maruti hoy. Hay una carrera maruti. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. ¡Anda amarillo de los rivales! ¿Qué le pareció el partido? ¿Qué le pareció el partido? ¿Cómo estuvo aquí? Bueno, vinimos a jugar a Baine. A mi tierra todo bueno. Bueno, ganamos tu nivel. El partido siempre gana. Oye, no se han hallado ni una sandía. Oye, vamos a ver un complejo. No, es que no hay todavía, no hay todavía. No hay nada. No hay nada repartido. Mezcla el tío Michael. O sea, que el espalda, ¿no? Sí. O la hora se va a dar al tiro, hermano. Sí. Espérate, espérate, espérate. Ah. ¿Eres convocados no? ¿Eres convocados no? Sí, por ahora sí. ¿Eres convocados no? Sí, por ahora sí. Vamos. ¿A andar al grupo? ¿O usted? ¿Va a hacer más partidos, no? Sí. Estamos convocados, ¿no? Sí, los peleadores sí. ¿Ah? ¿Sí, qué? ¿Los peleadores? Los peleadores. No, no. Los mismos de siempre. No, pero estuvo bueno el partidito, aparte. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estamos fijos. Pati Corbalama dando saluditos. Saludos, muchas bendiciones para Christopher de aquí de Pati Corbalama. Saludos para la camarita amiga que no pudo venir, pero está presente siempre. Bendiciones y el Señor lo bendiga a todos. ¿Cómo se saludo sin mirar? Es como el Pati sin mirar, pero saludo sin mirar. Es a los Ronaldinho todas, va. Es buena sonrisa. Sí, hermano mío. Gracias al Señor. Aquí está el equipo perdedor, pero lo hicieron bien, lo hicieron bien. Lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien. Buenas cuñado, buenas cuñado. Bueno gente, estuvo súper entretenido. Nos vamos para la casa. Vamos a ir con Papi Rocky, con Papi Ricky. Conocido también, la ficha. Con amigo Papi Rocky también. Ahí estamos, puras máquinas. Y yo me voy para la casita, miren. Me regalaron esta sandía. De paine. Bueno, no sé si es de paine. Acuérdense que les conté que vendía la sandía peruana por el momento. Hasta que salgan las paininas. Así que cualquier cosa, si no les sale tan rica. Puta que rica sandía. No era de paine. Que rica sandía. Puta. Así que eso gente, espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chau.